Ahora en marzo estamos promocionando lo que es Semana Santa, estuvimos en Tres Arroyos, ahora nos vamos a Yacucho, a la fiesta del ternero, vamos a estar en el MotoGP y si Dios quiere en Rosario en la Arab, que es el encuentro de agencias de viajes. Y la idea es promocionar no solo Semana Santa, sino lo que resta del invierno con todos los productos turísticos que tenemos, que es termas, el río Quequén, gastronomía. Bueno, ahora en abril tenemos la fiesta puro asado y la fiesta de la tradición gaucha que estamos promocionando fuerte, que son temáticas una con la otra, el tema del asado y la tradición gaucha, que creo que nos van a dar mucho movimiento a partir de abril, en los fines de semana, que es lo que estamos necesitando en todo el sector turístico. ¿Se va a reeditar tanto la ruta del tango como el enduro pale? Sí, sí, tal cual. El viernes nos juntamos con los hoteleros, que son los principales interesados y los que por ahí los más afectados en cuanto a la problemática turística, para encontrar consenso y una vuelta de tuerca para todos estos eventos, para que realmente estén al servicio de la ciudad y del sector turístico.